¡Esto es Cumbia! Así comenzó la historia de los milímetros a todos. Suelta el lleno, yo siento el respiro, no se espere el amanecer. ¡Fiesta del Recuerdo 2016! Me pude dejar de volver en el cristal, me siento vacío si no estás a mi lado. Viendo como yo tengo que partir. Cada momento, suelta el recuerdo. Vuelve en el amor, yo siempre lo espere, no se espere el amanecer.